El evento se llama el Festival de Cultura Salvadoreña, tenemos estudiantes de licenciatura en idioma inglés, estudiantes desde primer año hasta quinto año, en el cual ellos están trabajando, representando a los departamentos de nuestro país, todo esto lo hacen con el objetivo de poder mejorar las habilidades del idioma inglés, ya que hablan acerca de la gastronomía, acerca de los lugares importantes, de personas importantes de todos los departamentos haciendo uso del idioma inglés. Además de eso, también tenemos la visita de la Universidad de Illinois, específicamente esa IUI, que se han acercado a nuestra universidad, en el cual también nuestros estudiantes están haciendo uso del idioma inglés para aplicarles a ellos todo acerca de nuestro país. De esta manera, mostramos también a las personas de Estados Unidos toda la riqueza que tenemos en nuestro país acerca de nuestra cultura y que ellos puedan conocer más nuestro país, toda la historia, la cultura, todo lo importante que necesitan saber. Además también, ellos tuvieron la gratitud de poder crear un stand de ellos mismos mostrando toda la información, toda la información de su universidad y esto pues se ha realizado gracias a todo el evento que se está desempeñando este día. El día de hoy en la Universidad Gerardo Barrio, se estuvo realizando una dinámica la cual consistía sobre la cultura salvadoreña, es decir, se dividieron a los departamentos, a los profesorados, diversos profesorados y licenciatura del idioma inglés de la Universidad Gerardo Barrios, con el fin de conocer y profundizar un poco sobre lo que es nuestra cultura, tradiciones, trajes típicos y comidas que destacan en nuestro país y en cada uno de los departamentos. En mi caso me correspondió el departamento de Chalatenango, en el cual podemos ver que entre tanta cultura como sus leyendas, también posee ciertos lugares turísticos muy hermosos como por ejemplo Cerro El Pital, entre otros. Para mí ha sido algo muy emocionante estar acá, intercambiar cultura con los estudiantes de la Universidad de Illinois. Me siento muy feliz porque hemos crecido mucho en nuestra área sobre el idioma inglés.